¿Qué es el segmento comercial en Latinoamérica? Para Hewlett Packard el segmento comercial en Latinoamérica es muy importante y está identificado como un área de desarrollo donde queremos prestarle especial atención en este año y en los años siguientes. Para ello tenemos desarrollado un portafolio de soluciones con innovaciones que van adecuándose a las diferentes necesidades de los clientes en esos segmentos. Para pequeñas y medianas empresas hay soluciones a nivel vertical dirigidas a despachos de diseño, a escuelas. Como ejemplo tenemos la recientemente anunciada Z1, la primera workstation de 27 pulgadas de formato todo en uno que cuenta con gráficos profesionales y todas las prestaciones, todo el DNA de nuestras workstations categoría Z. Este producto será especialmente útil para tres áreas principales que son la gente que trabaja en diseño y animación, la gente que trabaja en todo lo que tiene que ver con video, foto, edición y por último las escuelas tanto de ingeniería como las escuelas de artes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!